Wake up, ey son, wake up, te están buscando allá afuera o no, peladito ahí, dicen que tienen algo que decirte Tocan la puerta, son los niños de las otras veretas, dicen que te quieren ver cojo, que donde te vean te meten el plomo De nuevo tocan la puerta, ahora son los niños por allá en Las Vegas, dicen que te quieren ver cojo, que donde te vean te meten el plomo Me dicen que te portas mal, 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 que andas con un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevazón Con un cañón, eso que te portas mal, 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 que andas con un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevazón Con un cañón, que llinaliaste, robaste, diseñaste, al enemigo lo marcastes, a que más parro tú te le parqueaste Ni lo maquineaste, por instinto le soltaste, que llinaliaste, robaste, diseñaste, al enemigo lo marcastes A que más parro tú te le parqueaste, ni lo maquineaste, por instinto, one, two, check, check, check Tocan la puerta, son los niños de las otras veretas, dicen que te quieren ver cojo, que donde te vean te meten el plomo Open your mind, close your eyes, métele en mente, one, two, check, 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 tienes cuentas pendientes, one, two, check, check, check Open your mind, close your eyes, métele en mente, one, two, check, 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 el área sigue caliente, one, two, check, check, check Una bala indirecta, casi te pega en la cabeza, así fue que entendiste, a las malas o a las buenas Nene ven toma conciencia, making money, making life Una bala indirecta, casi te pega en la cabeza, así fue que entendiste, a las malas o a las buenas Nene ven toma conciencia, making money, making love Tocan las puertas, son los niños de las otras veretas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean te meten el plomo De nuevo tocan las puertas, ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean te meten el plomo Rupert Raysha once again, in your fucking radio now Oh, ain't you fucking ready, oh no Razzalo, ain't you fucking ready, oh no, no Ain't you fucking ready, oh no El Bosch, ain't you fucking ready, oh no, oh no Ain't you fucking ready, oh no Surfer el Calidoso Ain't you fucking ready, oh no Make it money, make it life, make it love Big Danny, Tom Sawyer, Biorrica Un shotting pa' toda la gente de Brooklyn Respect Bolita la broma Jejeje Un shotting pa' toda la gente de Brooklyn Un shotting pa' toda la gente de Brooklyn Un shotting pa' toda la gente de Brooklyn